Bueno, es médico, investigador y es director del Instituto de Inmunología. Lleva su nombre, doctor Ernesto Crescenti, y gracias por su tiempo. No, por favor, gracias por la entrevista. Inmunooncología. Porque hace tiempo ya le pusimos este nombre al instituto, porque evidentemente la mayoría de las enfermedades están relacionadas con la parte inmunológica. El sistema inmunológico es nuestro principal aliado. Ya de que desde que nacemos estamos sometidos a diversas agresiones. Y si no fuera porque tenemos un buen sistema inmunológico, aparte por la inmunidad que nos transmiten nuestros progenitores, sobre todo nuestra madre a través de la placenta, nosotros podemos crecer, madurar y desarrollarnos. Ya que, bueno, como dije antes, hay innumerables factores que nos atacan desde que llegamos al mundo, ¿no? Ya que habla de inmunología. ¿Llegamos todos con la misma suerte inmunológica? Bueno, creo que la salud, por algunos, algunos dicen que la salud tiene que ver también con la genética, y la genética tiene que ver con la suerte, ¿no? Hay una inmunidad innata que nos transmite nuestra madre al nacer, es decir, a través de las vacunas que se hace, de su sistema inmunológico, y hay otra que es adquirida, que se adquiere también a través del desarrollo, y con la vacuna que también nos hacen, hay un calendario vacunatorio, que eso ayudó a superar grandes problemas, como el tema de la tuberculosis, la tos convulsa, el sarampión, etc. Es decir, estos son todos adelantos que se hicieron prácticamente en estos últimos 50 años, igual que la vacuna Sabin. Acuérdese del tema de la polio, cuando no sabía qué era lo que nos atacaba, pintaban los árboles con cal, ¿eh? Porque tenemos más de medio siglo, sabemos eso, y también hemos visto mucho de las consecuencias que dejó la polio a nivel de, bueno, independientemente de los que fallecieron, y los que tuvieron problemas respiratorios, a nivel de las parálisis, las secuelas que ha dejado la polio, ¿no? Usted me aclaraba al principio, doctor, me decía inmuno o oncológico. Oncológico viene de cáncer, ¿no? Cáncer, cáncer. La pregunta es, ¿el cáncer tiene que ver con alguna edad determinada? ¿Es más proclive en alguna edad determinada? ¿El cáncer y el estrés puede ser que ocurra también en la juventud por algún tipo de estrés? La mayoría de los cánceres que ocurren en la juventud son por algún defecto, o por alguna predisposición genética. Desgraciadamente hay muchos chicos que tienen patología, que tienen cánceres, sobre todo el sistema nervioso central y sarcomas, que son cánceres de muy difícil tratamiento. Pero por eso es que es muy importante la parte inmunológica, y lo que nosotros hemos descubierto a través de estos años, es que al poner en movimiento mecanismos que tenemos todos, pero que están dormidos, las respuestas terapéuticas son mucho mejor que, inclusive, que con los tratamientos tradicionales. E inclusive, se puede llegar a colaborar, yo le diría que sería condición sine qua non que se lleguen todos los tratamientos en conjunto, porque esto, es decir, nosotros ya hace 30 años que estamos transitando este camino, lógicamente, al principio empezamos en forma empírica, después de haber intervenido quirúrgicamente a una paciente de edad avanzada con un cáncer de colon derecho y múltiples metástasis hepáticas, sabía que con eso tenía un pronóstico minoso, le hicimos el tratamiento en forma empírica, como le digo al principio, y después de seis meses desaparecieron las metástasis y la paciente vivió 12 años y falleció por la edad avanzada, pero no por la enfermedad. En el transcurso del tiempo, hicimos innumerables trabajos científicos, profundizamos en la investigación básica y el día de hoy, es decir, desde que comenzamos hasta ahora, hemos perfeccionado la formulación de olioelementos, que son elementos que tenemos... Para que entienda el hombre común, ¿cuáles serían las columnas, los pilares donde se basa ese tratamiento? Los olioelementos son elementos que tenemos todos, que están en nuestra constitución orgánica, fundamentalmente son minerales como el zinc, el chelenio y el manganeso, últimamente hemos incorporado cobre y cromo, se denominan elementos trazas, porque están en pequeñas cantidades, pero estos olioelementos sirven para armonizar el funcionamiento de la matriz extracelular. La matriz extracelular es el medio donde vive la célula, que hasta hace unos 15, 20 años se pensaba que era un medio de sostén y que no tenía una importancia relevante. En estos últimos 15 años se ha prestado mucha atención a esto y se ha descubierto que si se armoniza el funcionamiento de la matriz extracelular, la célula no se degenera, es decir, es el cáncer, es una célula que toma una autonomía propia en la cual falla la apoptosis, la apoptosis es la muerte celular programada. Todas las células de nuestro organismo tienen un reloj biológico, ese reloj biológico se cumple, la célula se muere y es reemplazada por otra. En el cáncer, ese mecanismo está alterado, la célula cancerosa no se muere nunca, se reproduce indefinidamente, toma una autonomía propia, crea nuevos vasos y después tiene la propiedad de emigrar y hace metástasis, y pone sucursales en el resto del organismo y por lo general, si lo descubres el paciente, por lo general es tarde porque ya lo descubrió cuando está embromando a otro órgano que le provoca algún dolor, molestia o algún daño importante. Por eso es muy importante el tema de los estudios periódicos, porque va a ser muy distinto el pronóstico y la evolución de un cáncer que uno lo detecte en un estudio que se hace de rutina, que no le provocó ningún daño y que lo descubra el médico que le solicitó los estudios, ya sea por una mamografía, una alteración de algún marcador tumoral, o alguna imagen radiológica que no le causó ningún tipo de sintomatología al paciente, esos son cánceres que la principal arma para combatir la enfermedad es la cirugía. Pero el cirujano estirpa lo que ve, siempre, por lo general, hay alguna celulita que uno no puede meter en el microscopio. Sí, por eso por lo general después normalmente aconsejan una cantidad de sesiones de quimioterapia. La quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia, la hormonoterapia, pero dentro de la inmunoterapia hay un hueco muy grande porque por lo general los elementos que se utilizan son muy caros y también son tóxicos porque intervienen en el metabolismo del resto del organismo. Lo que nosotros hemos logrado es utilizar sustancias que son naturales, que están en nuestra composición orgánica, que no tienen ningún efecto colateral secundario indeseable y que en las diluciones que utilizamos nosotros buscamos las diluciones que provocaran mayor inhibición del crecimiento de las células cancerosas y mayor estímulo de las células normales. Por eso es que muchos de los pacientes que han venido han venido en estados calamitosos, con un cáncer en estadio 4 o con infecciones epidóxicas como la del SIDA o hepatitis C o hepatitis B que habían fracasado a los tratamientos habituales y en corto tiempo de realizar nuestro tratamiento, como esto inhibe lo que está mal y activa lo que está bien, en una o dos semanas el paciente empieza a mejorar, cosa que no se logra con ninguna de las terapéuticas conocidas. Esto no es que no sea conocido, lo que pasa es que lo tienen como tabla de salvación de último momento y ¿quién acude? Acude el paciente que le tocaron, salvo los que ya no conocen porque hemos atendido a algún familiar o que han visto a través de estas vías de comunicación extraordinarias porque no viene a haber gente de todas partes del mundo. Eso es gracias a la comunicación. Doctor, si unimos coronavirus, cuarentena, estrés, todo lo que genera el estrés, ¿llegamos también al tumor? Por supuesto. Aparte le digo más, el tema del estrés es fundamental porque por lo general nosotros en la historia clínica tenemos un ítem, en la historia clínica oncológica tenemos un ítem que es trauma psíquico porque de uno a tres años antes de que se produzca el cáncer se produce un simbronazo a nivel emocional. ¿Qué pasa? Las defensas bajan y ahí es cuando puede ser el cáncer o puede ser otro tipo de enfermedad. Recuerdo el caso de una chiquita de 20 años que por un estrés violento hizo una alopecia general, si se le cayó el pelo, se le cayeron las cejas, las pestañas, el vello cubiano con una emoción violenta, o sea que el estrés es muy importante. Con respecto a lo que usted dice el coronavirus, el tratamiento nuestro... No, digo, discúlpeme, digo porque de pronto, doctor, la gente pierde el sueño, cambia el ritmo de sueño, genera mayor ansiedad, la incertidumbre, uno no sabe cuándo va a terminar, cómo va a quedar uno cuando termine. Pero hay algo que es muy importante, que es el temor que nos han inculcado. Usted fíjese que independientemente de lo que cause el coronavirus en sí por el daño que causa, pero no también en un individuo que tiene el sistema inmunológico bien, lo va a tolerar como un resfrío común, como una de esas gripes que abortan. ¿Cuáles son los pacientes fallecidos? Los que tienen una enfermedad, una comomorbilidad previa, es decir, los que tienen una enfermedad previa o los muy ancianos, porque los ancianos también, el sistema inmunológico está debilitado. Así como es común el cáncer en los ancianos. ¿Por qué? Porque hay mecanismos de reparación que a medida que uno va creciendo se van agotando. Entonces, es muy común que usted encuentre personas de edad avanzada con cáncer de colon, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los mecanismos de reparación del ADN que son constantes a medida que la edad va avanzando se van deteriorando. Y con el sistema inmunológico pasa lo mismo. No es lo mismo que un individuo inclusive vamos a tomar un accidente, por ejemplo. No es lo mismo que un tipo de 40 años con un estado atlético se ha atropellado por un vehículo que una persona de edad avanzada. Ya los huesos tienen la experiencia es más difícil para que se recupere de las lesiones que puede llegar a sufrir. Lo mismo pasa con las enfermedades, con los virus y con las bacterias. Cuando uno mejor esté físicamente, mentalmente, porque no nos olvidemos que todo depende de lo más importante de la parte de la psiquis. Ese viejo adagio que es mensal en corporesano. Si uno está debilitado por las angustias que sufrimos, por los temores, porque nos ha cambiado, evidentemente, yo creo que va a ser una cosa antes de esta pandemia y va a ser una cosa después. Eso es evidente, ya se ha modificado, todavía no hemos vuelto a la normalidad. Y aparte, también, puede haber, a pesar de que las grandes pandemias como la gripe española en el 18, la peste bubónica en el 1500 y pico, ahora esto, no nos olvidemos que desgraciadamente el hombre quiere jugar a Dios y puede ser que se modifique artificialmente los virus. que es el que descubrió el virus del SIDA, dice que este fue un virus manipulado. Puede ser intencional o no, pero, y aparte, fíjese lo que pasa también con las modificaciones genéticas que se hacen con la cronación. Si uno puede hacer una cronación con mecanismos tecnológicos más sofisticados, puede manipular también. La verdad que cuando usted dijo la palabra me acordé de la oveja Dolly que debe hacer como 30 años y no se habló más de ese tema. No se habló más pero también habremos todo lo que está en la ciencia visión o que está en la mente del hombre puede ser factible cuando hablan de los mutantes y si uno puede clonar una oveja puede meter material genético de un lado y modificar y por el otro así como ¿qué sabor tiene el tomate natural? ¿se acuerdan? Son todos tomates ahora que están hechos para que se prolongue la vida del vegetal entonces parecen los tomates de plástico. Si uno come un tomate que fue cultivado en el campo es muy distinto o que lo dejen madurar en la planta simplemente aunque lo dejen madurar en la planta el sabor es muy distinto al que usted compra en la verdurería y bueno todo eso nosotros estamos para volver al tema porque un poco me preocupa estaba viendo algunas cifras de la última semana y en la última semana desde el viernes de la semana pasada voy a dar la cifra justa el viernes aparecieron 163 casos de infectados de coronavirus viernes sábado 240 martes 285 miércoles 316 quiere decir que del viernes pasado a este miércoles se duplicó en 6 días esto habla de que entramos para el lado de lo que se llama el pico con más el frío venimos en el momento donde creo que la gente va a tener mayor nerviosismo ya hoy la cantidad de muertos empieza a ser un número que uno ya lo mira con alguna preocupación que hacemos los mortales ante esto mire yo creo que lo fundamental es tener respetar las medidas que se están tomando de prevención el día de estar bien el barbijo la falta de contacto etcétera pero sobre todo tener una buena alimentación un equilibrio mental hacer ejercicio en nuestras casas tomar todas las vitaminas que sabemos que no nos hacen mal hay algunas que se acumulan esas no pero entrar en la página web fijarse lo que favorece el estímulo del sistema inmunológico y no a todos los pacientes que vienen nosotros tenemos más de un millón de pacientes que hemos asistido tenemos gran cantidad de pacientes que vienen por problemas oncológicos otros por problemas autoinmunes pero a la compañía antes del paciente que vienen nosotros les aconsejamos que tomen el complejo antioxidante que lo va a proteger también del tema del coronavirus porque esto lo que hace nuestro tratamiento es que no necesita un presentador es decir hace que el sistema inmunológico reaccione inmediatamente ante cualquier agresión y eso nosotros lo hemos comprobado con el tema de la gripe A porque ahora con esto lo de la gripe A parece que fue una pavada bueno entonces ¿cómo podíamos reproducir en el laboratorio o en el campo de acción a ver si tenía alguna efectividad en la terapéutica con los mismos elementos en el tema de la gripe A por suerte tengo un amigo que tiene un criadero de cerdos modelo y en uno de esos criaderos de cerdos modelo me refiero a que con la última tecnología europea con salas de parto con una higiene extraordinaria con una sepia etcétera pero en este ambiente que es muy controlado tenían 11% de mortandad por enfermedades respiratorias que eran bacterianas o viróxicas inmunizando a las madres es decir 10 días antes de la aparición le dimos en la ración alimentaria el complejo antioxidante y ninguno de esos cerditos de la descendencia tuvo problemas infecciosos el veterinario lo faelan a los 100 kilos de peso y se entró y me llamó un domingo para decir me entré en el veterinario nunca vi pulmones más limpios ningún cerdito se hizo la infección la respiratoria ninguno se murió todos estuvieron con mejor peso con el pelaje extraordinario una salud y bueno y ninguno una infección respiratoria ¿qué quiere decir? ¿qué es trasladado? porque aparte dentro de los animales de experimentación el cerdo es muy similar al humano hay muchas cosas muchos experimentos que se hacen ratas, ratones por ser económicos pero el cerdo tiene muchos tejidos que se pueden utilizar e inclusive hay algunas válvulas que se utilizan para reemplazo cardíaco que es donde ser y eso aparte en la clínica hemos visto que pacientes que han estado en medios sin imágenes con mi hermano mi hermano es forense que en la misma oficina que estaba él que era cuerpo médico forense oficinas muy chiquitas los dos compañeros de él estuvieron internados por gripe A y él que estaba inmunizado con complejo adquisitante no tuvieron absolutamente ningún tipo de patología y aparte los pacientes narran que por ahí está toda la familia con resfrío con gripe etcétera y ellos no se la pescan o si se lo pescan rápidamente lo supe ahora dentro de los elementos comunes que tenemos a nuestro alcance los oligoelementos sin selenio mandales están en todas las frutas sobre todo en los cítricos en las legumbres el zinc y el cobre en los crustales en los mariscos es decir tenemos que con una dieta balanceada con buen ejercicio físico con un equilibrio emocional adecuado aparte de no saturarse también con todas las noticias negativas porque yo estaba mirando la tele a cada momento hay 576 muertos acá y uno se autosugestiona y se despliega sin ir más lejos cuando llego a mi casa me fumiga me pone el rociador entonces bueno yo creo que teniendo un equilibrio natural estando sano y fuerte bueno ahí mi primo es Alberto Crescente que tiene un tipo de riesgo igual que yo tenemos los dos la misma edad si estuviéramos con temor o que yo no haríamos nada es decir yo creo que con con una dieta adecuada ejercicio físico la mente sana podemos hacer la última pregunta que le hago y tiene que ver con la vitamina E que se ha hablado se ha empezado a hablar ahora yo escuché cuando arrancó todo esto en la vitamina creo que da el sol y la vitamina D dicen que inclusive que ayuda hay muchas cosas que ayudan los antioxidantes porque también y aparte fíjese hay una hay algo que es muy importante con respecto al SIN al SEDENIO y al Manganeso que actúan como antiinflamatorios antioxidantes reparan actúan en la reparación del ADN en la erosión de los tejidos pero lo más importante que ellos si nosotros tenemos una dieta equilibrada se produce un blindaje el virus no puede atacar porque nosotros estamos hablando de usted me dijo como me dijo la cantidad de infectados que hay pero usted sabe en realidad la cantidad de infectados que hay puede haber muchos infectados que no tengan ninguna manifestación clínica y que transportan el virus para saber realmente la cantidad de infectados que hay habría que tratar a testear a toda la población bueno eso por cuestiones de costo por cuestiones operativas no se puede hacer inclusive hay gente que tiene sintomatología por ahí tiene una y tampoco lo testean bueno porque HB o J el tema es crear un blindaje interno en una de las charlas que yo dije como si usted tuviera un coche blindado ustedes pueden tirar un balazo pero fuera la charla pero no entrar porque hay una protección de quebrar adentro usted se puede pescar un refrio que puede pasar como un refrio común o una mal llamada gripe porque la influenza es una enfermedad grave y hay muchos más pacientes que mueren de influenza si la cosa se complica y sobre todo cuando uno es grande pero si usted tiene todas esas condiciones de tener una buena alimentación hacer ejercicio físico como corresponde inclusive si puede incorporar estos oligolamentos en la cantidad necesaria de zinc sereno y manganés no en una cantidad grande de concentración sino en las diluciones adecuadas uno crea un blindaje interno que impide que la enfermedad puede ser que se contagie puede ser que tenga una sintomatología pero va a ser una sintomatología banal yo he estado hablando con médicos que hacen terapia intensiva y de los pacientes infectados jóvenes ninguno se complicó inclusive tenemos en Estados Unidos una paciente que vino por esclerodermia y contrajo la enfermedad bueno los médicos de allá no saben cómo zafó y ella misma dice mire doctor yo sé que no entré al respirador por el tratamiento que estoy haciendo con usted es decir inclusive le pedí que ella suba su testimonio a la página web para cómo se llamaba la paciente esa ahora le voy a decir el nombre de la preguntarle a Mariana le voy a decir el nombre de la paciente porque es decir no es un es una realidad aparte la esteroide es una enfermedad en la cual está comprometido el sistema inmunológico y aparte también provoca una fibrosis pulmonar o sea que no es una una paciente que tenga todas las condiciones es un problema es un tipo sano que si tenía todas las como morbididades como para para seguir de largo o entrar al respirador y no salir y bueno ahora me van a traer el nombre de la paciente y se lo voy a decir aparte que no estoy violando el secreto médico sino que ella me llamó para decirme que estaba seguro que había superado el trance por esto y que realmente los médicos que la habían atendido estaban asombrados justamente por la sombridad que tenía y porque había contraído el coronavirus con todas las determinaciones que hay que hacer y bueno había superado el cuadro así que dentro de los consejos así que puede ejercer que puede hacer cualquiera primero no tener temor no Carol Carol Merhart se llama la paciente y seguramente yo le pedí que suba su testimonio en las redes de allá así que vamos a ver si la subió o no pero está la historia clínica aquí y la pueden venir a ver cuando quieran no hay ningún tipo de inconveniente no tener temor ingresar a la página web que ahí está toda la explicación porque acá hay otra cuestión ese tratamiento actúa como preventivo como preventivo tanto en infecciones o en patologías tan graves como el cáncer aparte hay muchas enfermedades que no son cáncer pero que también llevan al paciente a la muerte quiénes son los que acuden los que ingresan a las páginas web los que ingresan y que aparte por por recomendación hay muchos pacientes que vienen por recomendación boca a boca pero gracias a este tipo de medios uno puede volcar inclusive aparte de la de la comunicación o la los trabajos científicos y los resultados experimentales que son muy muy realmente muy importantes inclusive ahora vamos a publicar un trabajo donde demostramos que antes nos preventimos el cáncer de colon hemos inducido cáncer de colon en el rato de la cepa mediante mediante la inyección de metilidracina a un lote le dimos el tratamiento de forma previa y otro lote le dimos el carcinógeno sin prevenirlo bueno en los animales que fue que no le dimos el tratamiento de forma preventiva están hay de 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 13 a 15 tumores cancerígenos en todo el tubo digestivo mientras que en los tratados hay una ligera displasia ni siquiera llega a ser un cáncer o sea que eso dentro del punto de vista experimental bueno explica que realmente es como preventivo igual que en el cáncer de mama en ratas de la misma cepa inyectándole metilidracina perdón inyectándole en el nitroso metilurea desarrollan cáncer de mama muy similar en la evolución al cáncer de mama de la mujer si uno le da este carcinógeno y la deja evolucionar libremente a los 100 días llena de tumores 100 días más se muere si le da el carcinógeno y hacemos el tratamiento vive 365 días y muchos de los tumores desaparecen lo más importante es que si 10 días antes de inyectarle el carcinógeno le inyectamos el complejo antioxidante solamente 6% de los animales desarrollan cáncer de mama y viven 570 días que es el periodo de vida normal de estos animales doctor le quiero agradecer su tiempo en todos casos lo volvemos a llamar con mucho gusto no sé espero que les haya sido útil pero sobre todo hay que transmitir que hay otro tipo de tratamientos aparte de los que están registrados inclusive yo me he comunicado con las autoridades para ponerme a disposición inclusive le he escrito una carta al presidente he hablado con el rector de la universidad con el director del hospital de clínica donde estaba haciendo los experimentos para ver que pueda ser coronavirus me puse a disposición para que también utilicen esto bueno no recibí ninguna respuesta de eso e inclusive le he escrito una carta al presidente Trump no sé si llegará o no porque lo que hemos visto en el transcurso de estos años y de la cantidad de pacientes que hemos asistido y que vemos en los trabajos experimentales realmente yo creo que podemos aportar mucho para una enfermedad como esta que estamos sufriendo y bueno si esto se va a transmitir le vuelvo a repetir a los oyentes y a las autoridades que estamos acá dispuestos como para colaborar con lo que sea y que esto no es una cosa es algo distinto que desgraciadamente no lo tienes registrado como medicamento posiblemente porque no convenga desde el punto de vista comercial porque si uno tiene algo que es superior a muchos de los medicamentos que están y es mucho más económico a lo mejor se mueve la estantería para uno por otro lado pero es una realidad así que muchas gracias por la entrevista gracias gracias de nuevo doctor estamos en contacto con mucho gusto gracias gracias gracias